la charla de hoy se llama así como construyendo una aplicación moderna utilizando sin fría de piel platform y gasp y no sé algunos de ustedes saben sé que es una charla de un evento mira de simbolismo más que nada de php pero uno de ustedes trabajado con frameworks de javascript para varias manos levantadas con gas y en particular no sé si alguno ha trabajado con gas entonces procedemos bueno mi nombre es jesús manuel olivas me pueden encontrar mi blog es jm olivas.com y me pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales como jm olivas y es jesús manuel olivas no j molivas y bueno me refiero a redes sociales hablo de desde twitter hasta aquí porque como todos buenos geeks y nerds github es una red social para nosotros de qué va de qué va esta charla o la agenda o los tópicos y vamos a hablar un poquito de los inicios del web development o como empezamos para los que ya tenemos algunos años haciendo siendo web bueno un poco voy a hablar un poquito de de un paradigma moderno que se llama Jamstack continuación hablar sobre Symfony API platform como hacer una aplicación como hacer un backend que fue que sea un API para desacoplar nuestro backend y nuestro frontend bueno después un poquito de GraphQL y al final un poquito de entonces para los que ya tienen algo de tiempo haciendo web y los que no vamos a platicar un poco ¿cómo fue? ¿cómo empezó esto? ¿no? cuando recién hacíamos website o web hace algunos años no voy a decir cuántos para que no se note mi edad realmente era hacer HTML, CSS y JavaScript files ¿no? era así como que los hacíamos en nuestra máquina local y los utilizando un IDE ¿no? en este caso entiéndase algo así como como no sé ¿qué había? en ese Dreamweaver ¿qué había? su line es nuevo ¿no? no estoy hablando de back in the day notepad bueno para los que usan Windows pero bueno había por ejemplo Dreamweaver o Frontpage ¿no? y todo el mundo odiaba Frontpage pero solo le habían cambiado el nombre y ahora se llama VS Code y todos lo adoran ¿no? pero bueno entonces ¿qué pasaba? ¿no? editábamos nuestros archivos en la computadora y hacíamos los hacíamos save y los enviábamos vía FTP a nuestro servidor y ese FTP para los más avanzados ¿no? los que ya eran un poco hackers pero ¿qué pasa entonces? ¿qué sucedía? nuestros clientes nos empezaban a pedir websites más avanzados que necesitaran actualizarse por ejemplo o actualizar ciertos datos entonces es cuando entra toda esa parte de los CMS ¿no? entiéndase PHP New que así después entra Joomla bueno Mambo y luego Joomla y luego WordPress y Drupal y bueno en fin todas esas herramientas que permitían a los usuarios actualizar sus sitios personalmente y hacer el save y automáticamente publicaban eso pero bueno entonces algo así empieza todo esto ¿no? y como perdón ¿cómo funcionaba eso? pues perdón disculpen ¿cómo funciona? sí por favor ¿cómo funcionaba esto? o ¿cómo funciona la el web tradicional? nosotros tenemos algo así como ¿qué pasa cuando una una persona visita nuestro sitio? tenemos un visitante que llega a nuestra página entonces el servidor se encarga de obviamente de proveer el sitio pero hay un viaje hasta por ejemplo al servidor a la base de datos estamos hablando de una aplicación por ejemplo en el caso de Symfony y vamos a renderizar ciertos datos pues tenemos que extraerlo de la base de datos pasarlos al sistema de templates tú y en este caso y regresar a la página construida ¿no? esa es la manera tradicional o el stack tradicional esto significa que tenemos una especie de monolito en nuestra aplicación tenemos una base de datos tenemos un web server Apache o Nginx tenemos por ejemplo un lenguaje de programación en el servidor PHP en fin un set de componentes que forman un monolito el cual sirve nuestra nuestra website bueno hace algunos años surgió algo que se llamaba una un single single ¿cómo se llama? bueno ¿cómo funciona este renderizado? este renderizado funciona algo así la mayor parte del proceso como la podemos ver acá en este color sucede en el servidor significa que todo el el markup se renderiza del lado del servidor y simplemente se sirva la página totalmente construida así en el cliente ¿no? ¿pero esto qué significa? que cada persona que carga la página tiene que correr ese proceso en el servidor claro hay sistemas de caché que podemos utilizar pero bueno la mayor parte del procesamiento sucede sucede en el servidor y sucede cada vez que alguien visita nuestra página ¿ok? ¿a dónde voy con esto? quiero llegar a plantearles cómo funciona un sistema monolítico y cómo vamos a llegar hasta un sistema de APIs después surgió algo que single page application que delegaba la mayor parte del trabajo al cliente significa que teníamos una aplicación que exponía un API y la mayor parte del trabajo sucedía en el cliente entiéndase jQuery en ese momento porque no teníamos tal vez React pero bueno significa que el cliente es el que se encarga de hacer todo el heavy lifting o todo el trabajo pesado va a culear los datos del API y empieza a armarlo hay un sistema de templating que funciona por ejemplo que funciona en el lado del cliente por ejemplo estaba Backbone Marionette utilizando ese tipo de herramientas pero ¿qué sucedía? en este caso al dejar la mayor parte del procesamiento en el cliente lo que sucede es que si estamos utilizando dispositivos móviles consumimos mucha memoria y bueno podemos de alguna manera tal vez los dispositivos no tan modernos sufren en ese tipo de aplicaciones y bueno nuevamente ¿qué sucede? cada que alguien visita nuestra página se tiene que crear ese markup o tiene que hacer ese render de manera similar a como sucedía en el lado del servidor pero solo que tiene la diferencia es que solo la mayor parte del trabajo es en el servidor acá está en el lado del cliente pero al final del día cada que alguien visita nuestra página tiene que correr el proceso de ir por los datos y renderizar nuestras páginas ¿no? vamos a hablar un poquito de Jamstack ¿alguien ha escuchado ese término? entonces Jamstack ¿qué es Jamstack? una manera de explicar Jamstack vamos primero a la definición y luego regresamos a la otra gráfica Jamstack significa JavaScript APIs y Markup ok significa que la mayor parte del ciclo de vida el request response sucede en JavaScript pongamos de esa manera significa que la manera de consumir datos que vienen están en un sistema de almacenamiento como una base de datos vienen a través de un API este API pues es un API REST que nos regresa objetos JSON o un API de GraphQL un endpoint de GraphQL y un punto muy importante de Jamstack a diferencia de client side de server side es que la mayor parte del markup igual va a estar preconstruido significa que ya va a estar construido todo este markup y no es necesario que cada que alguien visite nuestra página genere ese markup ya sea o en el servidor o en el cliente entonces ¿qué sucede? tenemos Jamstack el viaje de Jamstack es algo como esto recuerdan el viaje del monolito es el cliente luego el servidor luego la base de datos y luego nos regresa esos datos y hay un sistema de templating que se encarga de crear nada acá no sucede nada de eso porque ese markup ya está preconstruido ahora vamos a ver un momento donde es que sucede esa construcción del markup entonces cuando alguien visita nuestra página simplemente llega el visitante y le podemos servir nuestro sitio desde un CDN un CDN un Content Delivery Network es entiéndase como un espacio en en la super carretera de información o en el cloud que se encarga de servir archivos planos tiene que nosotros construimos nuestro sitio y tenemos archivos planos que son archivos de Javascript HTML y CSS justo como al principio la ventaja de estar en un CDN es que si alguien visita su sitio desde Europa tal vez esos archivos se van a copiar a la geolocalización más cercana lo mismo con Asia entonces ustedes van a servir su sitio de una manera muy rápida y son archivos planos entonces no tenemos un backend no tenemos PHP no tenemos Python no tenemos nada eso en el servidor no tenemos un web server siquiera es un sitio rápido es un sitio seguro es un sitio escalable es un sitio prácticamente que puede que puede por ejemplo tener un spike de tráfico y no va a tener ningún problema entonces ¿qué pasa? ¿cómo es que yo estoy sirviendo mis archivos desde un CDN? ¿quién se encarga de construirlos? bueno claro hay un servidor un build server que se encarga de preconstruir mi markup pero ojo a diferencia de server-side y client-side esto sucede una sola vez hay un proceso de build que se encarga de construir todo el markup y entonces se crea una especie de artefacto artefacto que se deploya a un CDN esos CDN pueden ser por ejemplo las plataformas más comunes o más famosas en este momento podría ser Netlify Now lo podrían poner en AWS con un clock por ahí enfrente o por ejemplo Firebase de Google es una plataforma que también nos permite hostear sitios Jamstack entonces bueno ¿qué sucede acá? como lo estamos viendo tenemos un build server que se encarga de hacer la mayor parte del markup y bueno el server-side es solamente si nosotros requerimos hacer algún llamado ya sea desde el momento del build o client-side entonces en este caso disminuimos la carga del servidor a esto y de esto es lo que vamos a hablar ahora ¿cómo construir un API que se encargue de exponer datos para el build server y para el client ¿cómo vamos a hacer eso? bueno existen muchas herramientas que se encargan de proveer unos APIs incluso existen sistemas como content management systems que son que se llaman headless o desacoplados que se encargan de proveer un API sin plataformas como como plataformas como como servicio que se encargan de ustedes por una base de datos ellos se encargan de exponer un API para conectarse a sus datos pero en este caso vamos a hablar cómo construir un API con Symfony y en este caso va a ser con un proyecto que se llama Symfony API Platform y bueno este proyecto es un como lo dice la descripción es un es un framework para construir o proyectos API Driven o como guiados por un API y se encarga o se nos puede proveer endpoints de REST o endpoints de GraphQL entonces podemos decir que el sistema o API Platform es por ejemplo una especie de de esqueleto que nos provee que provee por ejemplo está como como se dice sobre las hombros de los gigantes tenemos que funciona sobre Symfony sobre el micro framework de Symfony como mencionaba Ryan hay una diferencia entre el monito de Symfony que provee todos los componentes simplemente un micro framework que provee componentes o bundles mínimos y bueno utiliza Doctrin en este caso para conectarse a la base de datos entonces pueden encontrarlo en este URL básicamente git clone esto y corren a composter install o pueden correr con un composter create project pero bueno una vez que tienen eso tienen cuatro proyectos en su sistema porque Symfony API platform está distribuido o agrupado en cuatro proyectos solamente vamos a hablar de uno sería el API el esquema el admin interface y un sistema para crear este CRUDS el admin interface es una aplicación de React la cual se encarga de leer la información la metadata del API expuesto por Symfony para crear forms para crear para permitir al usuario administrar los datos del framework y en este caso entiéndase que hace una especie de introspección en los datos o en la metadata de nuestro API y con esa data crea los forms para permitir por ejemplo la entrada de datos para actualización o crear datos o borrar o lo que sea como les comentaba solo vamos a hablar del API del componente API en este caso podríamos decir que que este componente nos ayuda a construir por ejemplo aplicaciones o one points de JSON o de GraphQL como les decía y bueno es algo tan simple como esto por defecto por defecto nos provee creo que si no me equivoco estas dos opciones JSON-LD y JSON vienen como activadas por default pero nosotros podemos exponernos para datos en diferentes formatos JSON-Hall XML YAML como ustedes lo desean prácticamente solamente agregando esta configuración en este archivo ¿no? Esto es cuando ustedes quieren utilizar el API como para exponer datos vía por ejemplo JSON o JSON-LD o Hall en nuestro caso vamos a hablar más de la parte de GraphQL Bueno ¿cómo crear una entidad? Como ya lo vimos en las charlas anteriores utilizamos el proyecto de Symphony Console y Console Make Entity nos va a hacer algunas preguntas ¿cómo se llama tu campo? ¿de qué tipo va a ser tu campo? ¿qué longitud va a tener? Una vez que respondemos esas preguntas tenemos una entidad un archivo una clase de PHP con todas esas propiedades que nos vamos a encargar de mapearlas a nuestra base algo que nosotros comúnmente hacemos en proyectos de Symphony es extender de una clase base regularmente esta clase base contiene las propiedades genéricas que queremos de alguna manera compartir entre las diferentes entidades del sistema en este caso por ejemplo un UUID o por ejemplo un timestamp para cuando fue creado para cuando fue actualizado el registro en la base de datos entonces solamente creando una entidad podemos decir que nuestra entidad extiende la entidad base y tenemos esta información o estas propiedades en cada una de nuestras entidades del sistema bueno una vez que ustedes han creado sus entidades han extendido las entidades la entidad base solamente corren por ejemplo Console Make Migration se encarga de qué de leer el esquema de la base de datos comparar el file system las entidades en el sistema de archivos contra el esquema que está en la base de datos y se va a encargar de crear las diferencias ponerlas en el sistema para que nosotros podamos mantener el registro en nuestro repositorio de Git y posteriormente correr un comando como Doctrine Migrations Migrate y ejecutar esos statements o esas instrucciones de SQL para crear o agregar esas propiedades o esas nuevas tablas en la base de datos entonces este comando prácticamente se encarga de sincronizar este comando el primero se encarga de crear la diferencia entre el file system y la base de datos y el segundo se encarga de sincronizar esos statements en la base de datos entonces ya que tenemos todo eso ya corrimos los comandos para crear las entidades agregar propiedades tenemos JSON API exponiendo JSON objetos JSON de nuestra base de datos pero nosotros queremos ir un poco más lejos queremos exponer un endpoint de GraphQL ¿cómo sucede eso? es muy simple nuevamente también es agregando una dependencia entonces ¿qué podemos decir que es GraphQL? podemos decir que es por ejemplo un 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 sistema un lenguaje de manipulación de datos o un query language o ¿cómo usted lo quiere llamar? pero prácticamente es una herramienta que nos permite consultar datos de un app podemos decir que para habilitar GraphQL en un proyecto de Simple API platform simplemente es cuestión de hacer un composer require y esta librería se va a encargar de de mostrar o de traernos todos los datos pero todas las dependencias o todas las librerías de este paquete entonces una vez una vez que tenemos que hemos corrido este composer require del paquete significa que ya podemos empezar a utilizar GraphQL entonces ¿qué pasa? vamos a ver tenemos ¿se alcanza a ver mejor esto? creo que sí lo que voy a mostrar a continuación es un ejemplo de cómo hacer queries a un endpoint de GraphQL esto que vemos aquí es el GraphQL o la versión del playground de GraphQL que imagínense es una especie de ID como le llaman es que nos permite hacer queries a nuestro endpoint de GraphQL así como miramos en ejemplos anteriores una manera de ejecutar un comando de determinar un curl que para extraer datos o agregar datos al endpoint en este caso esta herramienta nos va a permitir algo similar entonces si yo quisiera agregar datos a mi endpoint voy a utilizar algo que se llama una mutación cuando ustedes están utilizando Simpli API Platform de la misma manera en que se hacen mapping esas entidades como endpoint de JSON también se crean las instrucciones necesarias para agregar datos o consultar datos de esos o de esa base de datos entonces nos crea algo que se llaman queries que son las instrucciones necesarias para consultar datos y crea también otra especie de funciones que se llaman mutaciones las mutaciones son las que nos van a permitir a nosotros agregar o modificar los datos que están en nuestro backend o nuestro sistema de almacenamiento de datos entonces lo que vamos a hacer aquí es ejecutar una mutación que se encarga de agregar tres registros en la base de datos como podemos ver es algo así como una mutación le estoy poniendo un alias y la función se llama create course crear un curso ¿no? este naming es automáticamente generado por por el Symfony API platform porque así es como se llama nuestra entidad crea automáticamente también un objeto de input el cual nos permite agregar los key values o las propiedades que queremos insertar en nuestra entidad y en este caso tenemos título descripción y un video ¿no? o un URL a un video entonces una vez que haya ejecutado esa instrucción nos va a mostrar los datos agregados y tenemos esta instrucción repetida una, dos, tres veces queremos agregar tres datos le doy next y ya listo boom esto se ha encargado de ir a la base de datos y agregar tres registros ¿cómo podemos confirmar esto? podemos una vez que estamos acá vamos a encargarnos de comentar esto también automágicamente API platform se encarga como les comentaba de la misma manera que agrega las funcionalidades para las mutaciones también agrega queries entonces en este caso el query simplemente se llama curses y esto me va a regresar un arreglo de objetos next play y esto me está regresando los objetos que yo acabo de insertar en la base de datos con la mutación anterior ¿qué diferencia podríamos encontrar entre REST y GraphQL no es que alguno sea mejor que otro elementos son complementarios incluso podremos nosotros exponer un endpoint de GraphQL el cual utiliza un endpoint REST en sus resolvers que son los que se encargan de conectar el backend o en este caso un API por ejemplo un API o por ejemplo una función una Cloud Function que expone un API de GraphQL que se conecta a no una base de datos sino un sistema no SQL la diferencia principal es que nosotros en un request en un single request podemos hacer múltiples requests al backend como ustedes miraron yo hice inserté tres registros es como decir que haga tres posts en un solo request podemos traernos por ejemplo propiedades como nested properties imagínense yo tengo un objeto que es de tipo de otra 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 propiedad de esa entidad que está relacionada y eso a través de un solo request al backend es una de las de las ventajas que nos da que nos da por ejemplo GraphQL sobre REST claro podríamos decir bueno pero no usamos REST que tal si usamos JSON el JSON como se llama JSON API que también nos permite hacer eso nos permite decirle tráeme las referencias claro si es cierto se puede hacer con JSON también pero en este caso GraphQL lo hace de una manera un poco más más simple vamos a hacer ya en este caso si yo quisiera por ejemplo hacer un query con un filtro en particular también platform API platform se encarga de crear o de agregar parámetros a los queries yo podría decir tráeme este registro cuando el ID se iguala a 3 entonces se va a encargar de hacer un query al backend y traerme un solo dato donde el ID que podemos ver aquí es igual a 3 si yo cambio este dato acá vamos a ver que esto es me trae el siguiente registro entonces out of the box sin hacer nada simplemente con agregar una dependencia y utilizar el proyecto tenemos un endpoint de GraphQL el cual provee mutaciones provee queries nos provee muchísima funcionalidad lo que nos hubiese costado bastante trabajo construirla desde cero vaya ok entonces nos vamos a mostrar ahorita no vamos a hablar más que solamente hablar un poco de definición de esta parte haciendo mención a alguna de las preguntas que hicieron ¿se puede proveer un mecanismo de autenticación para un sistema desacoplado entiéndase desde una aplicación de frontend como javascript a un sistema desacoplado un API desacoplado si se puede en el caso de Symfony podemos estar utilizando un bambol el cual vamos a ver a continuación pero bueno ¿para qué quisiéramos proveer un sistema de autenticación? podríamos permitir a los usuarios que se loguen al sistema podríamos identificarlos y entonces proveer contenido personalizado por ejemplo registros que él solamente puede actualizar o solamente puede ver o por ejemplo información de su perfil que él pudiera en algún momento modificar ¿no? ¿cómo podemos hacer eso en el caso de Symfony? utilizando lo que se llama JWT o javascript web token es un sistema de handshake que funciona algo así como te doy mis credenciales algo así como mi password la primera vez perfecto el sistema te reconoce y te valida que si tienes acceso entonces te regresa un token o un imagínense un string super largo con caracteres extraños el cual podemos utilizar en los requests posteriores imagínense cuando yo ya quiero consultar los datos entonces le digo al endpoint dame estos datos y soy la persona que tiene este token entonces le pasamos el token en los headers a nuestro a nuestro request entonces el sistema el sistema desacoplado o el wellbackend nos identifica ok si ese token es válido y es tal persona y tiene ciertos accesos en el sistema entonces ojo el sistema de handshake tengo que pasarle primero mi usuario y mi password una vez que es validado me regreso un token y es el que utilizo para requests posteriores esos tokens no deberían de ser válidos por toda la vida vaya no porque eso es una falla una posible falla de seguridad lo que sucede en este caso es que nos da ese token el cual vamos a utilizar para los siguientes requests pero también nos da otro token que se llama refresh token el cual nos va a permitir refrescar el token para que sea válido nuevamente y la manera de hacer esto en Symfony es utilizando estos bundles authentication se llama lexic JWT authentication bundle y JWT refresh token bundle ahora como si quieren autenticar o como quieren manejar sus datos o sus usuarios hay como dos vertientes hace algunos años era utiliza I mean for user bundle y es como que es la la manera por defecto de conectarse de hace un par de años para acá la gente dice cuando agregas ese bundle le agregas demasiado deuda técnica demasiados fields que tal vez no necesites bueno pueden ustedes utilizar un user provider de Doctrine y simplemente crear su propio login handler su propia por ejemplo manera de loggearse y Symfony tiene ya componentes necesarios para ustedes crearlo personalmente sin la necesidad de usar algo como para user bundle que tal vez agregue demasiados campos que ustedes no van a necesitar en su aplicación es una decisión que ustedes tienen que tomar en sus proyectos ahora algunos tips antes de brincar la parte de 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 que otras cosas podemos hacer cuando estamos utilizando Symfony API platform recuerda que les digo que existe una especie de token el cual podemos por ejemplo decirle al sistema soy X usuario y me da un token una vez que tengo ese token y se lo paso nuevamente a la API yo puedo crear filtros globales utilizando Doctrine o RM Filters diciéndole a todos los queries de mi base de datos que siempre filtre por tal usuario o por tal usuario en tal que pertenece a una compañía o a un team o un workspace en particular ¿por qué? porque cuando ese token es no es más que la misma básicamente como una especie de la sesión del usuario entonces tengo acceso a toda la información de ese usuario a lo que ese usuario tiene por ejemplo en el sistema si yo tengo una especie de un esquema de usuarios que pertenecen a organizaciones que pertenecen a workspaces yo podría extraer toda esa data y aplicar ciertos filtros globales para que toda la información que me muestra la pie esté relacionada o al usuario o a la organización o a la compañía que el usuario pertenece por ejemplo otra cosa que nosotros solemos hacer es utilizar como event listeners o registrar event listeners tanto para JWT como para la autenticación que una vez que le pedimos el token el token al JWT ustedes pueden agregar más metadata como ciertos roles o cierta información si el usuario esté activo cuando expira su sesión y con esa metadata bien encriptada ustedes la pueden desencriptar en el client site y tomar ciertas decisiones como sabes que tu licencia va a expirar en cierto tiempo o permitirle o hacer ciertas cosas con esa metadata ustedes pueden agregar cierta metadata al token que serializan con este JWT utilizando o registrando event listeners para eso por ejemplo otra cosa muy común utilizar es decir utilizar grupos serialization groups para ya sea para hacer encode o decode para leer o para escribir y de esa manera ustedes pueden limitar los campos que exponen tanto para lectura como para escritura en lugar de regresar a una entidad en el caso de un un endpoint JSON con 50 campos ustedes pueden decir sabes que este usuario con este rol tal vez solamente le quiero mostrar este set de archivos de campos ustedes pueden utilizar grupos de serialization groups para limitar el número de campos que pueden proveer tanto para lectura o para escritura y bueno más cosas como pueden crear por ejemplo sus propios custom query o mutaciones para GraphQL creando clases de PHP bueno ya tenemos nuestro API tenemos un endpoint de GraphQL cual expone datos pero como consumimos esos datos vamos a utilizar una herramienta que se llama Gatsby Gatsby nació como un generador de sitios estáticos pero ha evolucionado rápidamente y ahora ya no se vende el producto digo se vende en el sentido de marketing no tanto es un proyecto open source como una herramienta para generar sitios estáticos y no es más como un framework basado en React que nos permite crear como construir aplicaciones en React algo así como un Create React App pero con baterías provee por ejemplo nos provee un sistema un CLI el cual podemos utilizar como nuestro sistema de build que hablaba originalmente en el JAMstack se encarga de construir o preconstruir todo nuestro markup se encarga de crear en memoria un sistema de GraphQL para hacer queries se encarga por ejemplo de preoptimizar la mayoría de mis assets y mis recursos entonces es un framework que se especializa en crear websites rápidos es como el punto es como el sales pitch de ellos para crear un proyecto de esta naturaleza es tan simple como algunas dependencias en este caso React por ejemplo Gatsby Source GraphQL Gatsby de la misma manera como como Symfony provee bundles o como WordPress provee plugins o como Drupal provee módulos hay un ecosistema el de plugins los cuales ustedes pueden utilizar en su proyecto para agregar funcionalidad en este caso para conectarse a un endpoint de GraphQL existe Gatsby Source GraphQL plugin este plugin les permite a ustedes conectarse a un endpoint o un API de GraphQL vamos a ver cuál es el código que se necesita bueno hemos agregado React y bueno en este caso como esta aplicación si recuerdan cuando yo utilicé mi mutación agregué un URL en un video de YouTube bueno voy a crear un player y voy a crear por ejemplo el thumbnail con estas dos librerías es por eso que están aquí no es que se necesiten prácticamente solamente ocuparía Gatsby Gatsby Source GraphQL y React cómo se configura el plugin de Gatsby Source simplemente le digo dónde está el URL al que me quiero conectar en GraphQL y le doy un nombre le digo sabes qué quiero que todos los bueno le doy un tipo y un nombre estos pueden ser tan arbitrarios como ustedes lo consideren y en este caso se suele poner Symfony o Drupal o WordPress porque es el endpoint en el que se están conectando pero ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran nada más que el nombre que utilicen ustedes aquí en el film name es como ustedes van a hacer los queries más adelante en Gatsby pero bueno fuera de eso es simplemente el URL darle un nombre y darle un tipo entonces qué sucede qué hace Gatsby como les comentaba Gatsby es una aplicación en Node o en Javascript o en realidad como lo quieran llamar que se encarga de conectarse a diferentes fuentes de datos en este caso el ejemplo que vamos a hacer es conectándonos a una fuente de datos de un endpoint de GraphQL pero ustedes pueden hacer un sitio que se conecte a un sistema de archivos los archivos pueden ser JSON YAML CSV o por ejemplo pueden conectarse a un sitio de WordPress o un GraphQL o todo junto pueden tener un sitio que se conecte a diferentes endpoints y Gatsby se encarga de 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 consultar toda esa data o de extraer toda esa data y ponérselas en una sola fuente de verdad no single source of truth esto es lo que se llama también pueden llamarlo es como hace una especie de content mesh imagínense toma contenido de diferentes fuentes los ponen en un solo set de datos el cual ustedes pueden consultar para construir sus páginas entonces vamos a ver vamos a ver este caso yo tengo como os comentaba por ejemplo si yo hago recuerden que he agregado tres registros aquí están tres registros que yo agregué con mi mutación por ejemplo si yo intentara hacer ahora voy a intentar correr un comando symphony build este es un comando que se va a ver a continuación es un comando que se llama gasly build bueno como utilizo yarn tengo un set de scripts que se encargan de hacer una especie de alias para mis comandos pero bueno no quiero ir tan lejos en esa configuración no es necesario pero bueno que es lo que está sucediendo en este momento recuerdan el jamstack recuerdan el proceso de build eso es lo que está pasando en este momento se está corriendo ese proceso de build se está encargando de construir todo el markup necesario que yo voy a poder distribuir vía un cdn entonces como pueden ver aquí me dice que ha construido que el proceso de construcción ha terminado entonces si yo corro un comando que se llama symphony serve esto lo que va a hacer es que me va a exponer un url en el cual yo puedo consultar mi sitio entonces yo abro este url y si yo hiciera inspect element network voy a dejar solamente los ver los requests de client site voy a correr esto se va a pasar como pueden ver los únicos llamados javascript o client site son archivos page data page data como funciona Gatsby aquí ustedes no pueden ver no hay ningún llamado al backend porque todo el markup que estamos mirando acá ha sido pregenerado o prerenderizado en el proceso de build cuando ocurre este Gatsby o de symphony build prácticamente el comando Gatsby build que es lo que sucede Gatsby dice ok que plugins tengo registrados tengo registrado un plugin de Gatsby source y el source apunta a un endpoint en particular se conecta a ese endpoint de GraphQL extrae toda esa data y crea las páginas significa que todo este markup ya está prerenderizado cualquier persona que visite esta página no va a tener necesidad de ir a un backend o de ir a un web server ese web server no tiene necesidad de conectarse un backend para extraer esos datos y tener un sistema de templating para renderizar este markup porque ya está prerenderizado yo puedo tomar esos archivos que están ahí ponerlos en un CDN y ya tengo un website y el website es rápido es seguro y puede escalar sin ningún problema pero bueno ¿qué sucede? ¿qué sucede? si yo quisiera utilizar client-side para renderizar ciertos datos imagínense que yo tengo la necesidad de publicar ciertas alertas en el sistema por ejemplo es un sistema tal vez de videos o de cursos y yo quiero tengo un curso nuevo y quiero mostrar en el sistema una alerta o un mensaje lo podemos hacer al ser el resultado final una aplicación de React significa que tengo todos los beneficios del ciclo de vida de React significa que tengo una aplicación de React que en el en el use effect porque antes era el component bit-mount pero usando hooks se llama así en el use effect puedo mandar llamar mi API nuevamente mi backend y extraer datos desde el endpoint entonces la ventaja de utilizar un endpoint de GraphQL en este caso es que tanto los queries de client-side como los queries del build-time que podemos decir que es el server-side solo que sucede en build-time son muy similares sino que exactamente iguales entonces me permite a mí poder compartir o casi compartir porque hay una pequeña diferencia en los queries o reutilizar esos queries de GraphQL entonces que sucede acá nuevamente tengo mi aplicación ahí está si yo hago esto ya tiene un renderizado y bueno me pone un video y bla 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 ¿no? entonces nuevamente esta página igual ya estaba pre-renderizada como podemos ver acá no hay ningún no hay ningún llamado al al API tenemos por ejemplo llamados a PageData que es como como Gatsby organiza su información crea ciertos archivos de JSON los cuales nosotros podemos y en este caso tenemos aquí un llamado a un llamado GraphQL ¿qué está pasando? cuando he construido esta página le he dicho a mi aplicación de React que cuando cargue el curso completo no el index ahí sí haga un llamado al backend entonces significa que puedo hacer un llamado al backend extraer información de mi endpoint y rehidratar mis componentes de React y de esta manera proveer datos dinámicos significa que yo podría crear una página que tenga una especie de teaser o cierta información y si el usuario no está autenticado decirle para ver el resto del contenido logeate y poner un login y una vez que sea logeado entonces puedo utilizar ese token ese JW token pasárselo al backend y hacer un llamado directamente al API y extraer la información restante y entonces rehidratar mi componente de React y publicar esa información tal vez ustedes tienen un sistema como SymfonyCast que tiene por ejemplo videos los cuales algunos son gratuitos o algunos tal vez el primer video es gratis el resto no podrían utilizar crear una aplicación de React con React que les provea esa funcionalidad ¿por qué? porque al final del día es una aplicación de React entonces ¿qué vamos a hacer ahora? me voy a ir nuevamente a mi GraphQL y voy a crear voy a crear un tengo una entidad que se llama alert voy a crear tres alertas para que ustedes vean cómo se publican en mi en mi página entonces primero voy a crear una si los comento funciona voy a crear primero dos registros para los tipos de alerta porque vamos a tener una alerta que es Warning y una alerta que es Error y en relación al tipo de alerta vamos a desplegar el color un color anajado para el Warning y rojo para el Error entonces he creado dos registros nuevos utilizando una mutación nuevamente la mutación ha sido proveída por API Platform y solamente se llama create y la entidad y nuevamente me provee un objeto de input en este caso con el campo que requiero es simplemente name listo esto me ha creado la alerta ahora voy a crear por ejemplo si yo quisiera verlo nuevamente tenemos un query pero vamos a ir a crear nuevamente tres mensajes por ejemplo nuevamente se llama createAlert la mutación le voy a pasar título message y ojo le voy a pasar lo que se llama title y el type es de tipo alert type significa que voy a tener una referencia entonces si yo hice algo como esto aquí type y le pongo name otra algo bastante interesante de GraphQL es como fuertemente tipado entonces sistemas como este id permiten hacer una introspección en el sistema y extraer toda esa metadata y me provee o me autocompleta las propiedades de los objetos en este caso le voy a decir que me traiga el nombre voy a ejecutar este comando y que ha sucedido aquí me ha traído el registro que ha creado y como pueden ver aquí estoy haciendo un query y un join diciendo tráeme las propiedades pero en el caso del tipo no me traigas el tipo el id como tal sino tráeme una propiedad dentro del tipo la propiedad name como lo podemos ver aquí entonces podemos crear aplicar múltiples requests a nuestro endpoint en un solo llamado entonces ¿qué sucede? si yo me regreso a una aplicación de React y en este momento hago un refresh me va a cargar las alertas y ustedes dirán bueno pero ¿por qué tengo que hacer un refresh? se supone que debe ser automático sí debe ser automático pero para propósito de este demo quedó simplemente así ¿cómo podrían ustedes hacerlo automático? tal vez podrían utilizar una librería como Apolo y hacer llamados como hacer un pull cada cierto tiempo lo cual no es óptimo porque van a ser demasiados llamados a su backend otra opción es hacer suscribirse a su endpoint de GraphQL y decirle cuando cambie este estas colecciones o este set de datos dame los datos nuevos no estoy seguro si el endpoint de GraphQL de Symfony API Platform soporta suscripciones en este momento no lo soportaba hace un año la verdad no lo he revisado nuevamente ¿qué otra opción tienen? si no existe eso bueno podrían crear ustedes un mecanismo de un emitter o un receiver con un web socket imagínense algo así como que en el momento en que yo agrego un dato al backend en ciertas colecciones perdón en ciertos registros de la base de datos puedo tener un event listener que esté escuchando a eso y entonces tomar esos datos y ponerlos o emitir a un por ejemplo a un a un redis y luego tener un web socket que esté puleándole a ese redis lo cual es mucho más barato porque no le estoy pegando a mi backend le estoy pegando a ese redis significa que puedo estarle tirando mil recuestas al redis y no es lo mismo que darle mil recuestas a mi backend de base de datos opciones tienen bueno eso es que va a pasar acá voy a hacer un refresh voy a limpiar mi mi network y como pueden ver ahora sí están los mensajes ahí ojo que pasó el 99.9% de mi página está pre-renderizada pero cierta información como estos mensajes sí han sido fecheados en client-side significa que ¿qué sucedió? significa que hubo un llamado a GraphQL y este GraphQL me ha regresado esos datos yo he tomado esos datos y he pues he iterado client-side y he rehidratado mis componentes tengo un componente de alerta que si el array está vacío no hace nada si vienen datos bueno los muestra entonces vamos a comprobar eso como funciona si yo me regreso a mi por ejemplo ¿qué pasa? vamos a hacer un este ya me voy a conectar a mi endpoint y voy a hacer un delete from alert voy a borrar todas mis alertas ahorro tres registros si me voy a mi client-side tengo un refresh ya no están ahí ¿por qué? porque el resultado de llamar al backend vía client-side es un array vacío ¿qué significa? como está vacío el array no rehidrata los componentes entonces ¿cuál es la ventaja de usar en este caso una aplicación como Gatsby para crear un sistema? es que ustedes pueden tomar ventaja de la de toda esta manera moderna de hacer aplicaciones como se llama Jamstack pre-renderizar la mayor parte de su aplicación pero como están utilizando React pueden utilizar el ciclo de vida de React para client-side seguir haciendo llamados a su backend y con esos datos rehidratar sus componentes en el cliente ya para finalizar ¿y cuál es la ventaja de usar GraphQL? es que nos permite centralizar nuestros datos en un solo endpoint ese endpoint es fácil de explorar como hemos visto sistemas como el como el playground del GraphQL es tiene autocompletado los sistemas por ejemplo nos permite de alguna manera como nuevamente como los endpoints de GraphQL exponen la metadata del endpoint es de una manera bastante simple hacer una introspección a esos esquemas ustedes pueden crear por ejemplo hay un un proyecto que se llama Frontier el cual ustedes solamente le dicen generame un form en base a esta mutación y esa librería se encarga de crear los campos necesarios de los tipos necesarios y se encargan de cuando ustedes le hacen clic al botón de Submit automáticamente manda a llamar esa mutación y manda esos datos a su backend ¿por qué? porque expone toda esa metadata de la misma manera que existe un proyecto para crear administraciones de administración interfaces de administración perdón solamente pasándoles el endpoint de GraphQL por ejemplo es que tenemos una sola fuente de verdad tenemos un endpoint de GraphQL podemos tener un endpoint de GraphQL por ejemplo si quieren ir a algo más avanzado el cual haga una especie de federación de todos sus endpoints de GraphQL y cree una una especie de un solo punto de entrada para todos sus datos ustedes solamente van a hacer query a un solo endpoint y ese endpoint se va a encargar de conectarse al resto de los endpoints de GraphQL pueden ir tan lejos como eso por ejemplo es más escalable es team friendly ¿por qué? porque ustedes pueden decirle si ustedes quieren que el frontend mande a llamar un campo nuevo al backend no tienen que hacer nada en el backend simplemente si el campo está disponible agregan ese campo al query y listo ese puede hacer el llamado al backend y por ejemplo pueden ustedes compartir el workflow como les decía pueden utilizar tanto client-side como server-side o como en el proceso de build los mismos queries por ejemplo bueno ¿y por qué usar Gatsby para el resto de las cosas? ¿o por qué hacer estático? bueno porque es bastante rápido al pre-renderizar todo nuestro markup nuestro sitio es rápido porque responde de manera inmediata entonces cuando nosotros cargamos nuestra página nuestra página ya son solamente archivos no tiene que procesar nada por ejemplo es mucho más simple de deployar porque simplemente es como agarrar los archivos y ponerlos en un CDN así como mandarlos vía FTP o SFTP así como lo hacíamos antes nos permite crear como despliegues inmutables significa que yo en cualquier momento puedo hacer un rollback a un deploy anterior como no hay una base de datos con la cual por ejemplo decir o configuraciones que tengo que importar simplemente voy al deploy anterior y listo y nos permite reducir el overhead de DevOps ¿por qué? porque incluso podríamos ir tan lejos como decir ni siquiera necesito un sistema de backend voy a administrar todo como mencionaba Jonathan en el sistema de archivos voy a tener archivos de JSON entonces yo puedo cambiar mi archivo de JSON mandar un commit a mi repositorio de GitHub y ese commit puede por ejemplo automáticamente disparar el proceso de build construir mi sitio y deployarlo entonces es mucho más simple hacer ¿cómo se dice? crear nuestros pipelines o nuestros sistemas de nuestros procesos de integración continua o de o de continuous delivery porque hay menos piezas con las cuales interactuar no tenemos que preocuparnos por por una base de datos por un backend por configuraciones por diferentes cosas como esas ¿no? bueno si les interesó esta charla o quieren saber más bueno una me pueden preguntar en en Twitter y trataré de contestarles a la brevedad pero si no existen recursos por ejemplo API Platform tiene una documentación la cual está construida en Gatsby está en el proyecto de Symphony Cast el cual mencionó Ryan hace unos en su charla el cual tiene ustedes acceso si lo hacen hasta el día de mañana no sé dijo que vamos a decir que a las 10 de la mañana él lo dijo pero ya dije yo su bolsa a las 10 tal vez ahora va a cancelar el tiquete el token ese que tiene y bueno pueden ir a documentación de Gatsby también o Gatsby Docs también tiene una documentación bastante accesible bastante en este caso decir simple o sencilla es como que no se vale vaya no tan difícil de seguir vaya y bueno es todo lo que tengo gracias y alguna pregunta hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias adiós gracias 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 gracias